La carrera de regletas es un juego fantástico con el que podemos trabajar un montón de valores matemáticos que tienen que ver con el tratamiento de la información, con el azar y con la medida. Lo mejor que podemos hacer es echar una partida y le he pedido a María Jesús que me ayude a jugar contra mí. Vamos a echar una partida competitiva de carrera de regletas. Entonces vamos a dejar que salga María Jesús, por favor, tira al lado. Un 4, la regleta del 4 es la rosa, aunque aquí en este juego nos ha salido más bien fucsia. Y ahora tiro yo y me sale un 8. A ver, mira, ves tú que tienes mejor mano, voy a sacar el 8 ahora, el 2, que sabes que es el rojo. Muy bien, me toca a mí, vamos rápido. Me sale el 5, que es el amarillo, voy ganando. El 7 es el negro. Tiro yo. El 1, mira, no voy a sacar ningún 1. Anda, ya hemos empatado, rompo el empate. El 10, bueno, ya me he venido arriba yo demasiado pronto. Me sale un 10 a mí, venga. Un 3. Fíjate que en cualquier momento podemos parar y preguntarnos quién va ganando, por cuánto vas ganando, si hay algún número que no haya salido todavía, si hay algún número que hayas repetido muchas veces. Podemos ir haciéndonos preguntas para ir fomentando ese sentido numérico y esas cuestiones. El juego, pues, acaba donde acaba la mesa, o en nuestro caso, donde acaba, donde está puesta la línea de meta. Mira, me sigues ganando por lo mismo. Yo hago un 1, me vas a sacar más ventaja. Un 4. Parece que me vas ganando de 5. Yo la tiro, me sale un 7, que es negro. El 8, que es marrón. No sé si vas a poder sacarlo. Sí. Ah, muy bien. El 8. El 10. Un. Fíjate que, por ejemplo, una vez, tenía un dado que en vez de tener 10, tenía un 0, y una de las personas que estaba jugando creía que el 0 significaba que no podían seguir tirando. Y entonces... Ah, no, pues empezamos de nuevo. No, no, perdona. Se puede recuperar la información de lo que tienes aquí. ¿Por qué? Porque una de las personas sí tenía 10 y tenía puestas 12 regletas. La otra tenía 8 regletas y claramente es que le habían salido 4 10 y no había tirado. Bueno, me tocaba a mí. ¿A quién le toca? No lo sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me toca a mí. Se puede recuperar esa información. Es una dinámica muy rica, es un juego muy rico de lo que se puede sacar información. Un 6. Está reñido hasta el final, sí, sí. Otro 6 y creo que paso a la línea de meta. Y como yo he salido detrás, pues tenemos aquí un número o par de tiradas y podríamos dejarlo. Había ganado yo la carrera de regletas. Ahora, el juego no ha terminado todavía. Porque ahora, con lo que tenemos aquí, con esta tirada, se puede sacar información que creo que puede ser muy interesante sobre la partida. Sobre el dado, sobre, digamos, podemos tratar la información que hay aquí. Aquí ya vamos a perder el orden y vamos a jugar con lo que nos ha salido. Por ejemplo, vamos a tratar de responder a la pregunta ¿cuánto mide? Bueno, no, ya no, porque lo hemos perdido. Vamos a tratar de... Podríamos responder a esa pregunta si estuviéramos midiendo una mesa. Pero, por ejemplo, vamos a tratar de preguntarnos si algún número no ha salido nunca. Por ejemplo, aquí, si ponemos en orden, rápidamente descubrimos que del 10 pasa al 8, que luego vienen 4 7s, que luego vienen 2 6s, que hay un único 5, luego 3 4s, 1 3s, 1 2s y 3 1s. Y hacemos esto, que tiene una forma que reconozco como un diagrama de frecuencias. Vemos este diagrama de frecuencias y nos encontramos, por ejemplo, que podemos responder a la pregunta ¿cuál es el que no ha salido nunca? Pues no ha salido nunca el 9. Es el único que no ha salido nunca. ¿Y cuál es el que más veces ha salido? Que eso se llamaba de alguna manera en estadística, ¿verdad? La moda. El 4 es el que más veces ha salido. Pero es que incluso, teniendo estos datos, que no son datos cualesquiera, que son datos de las tiradas que hemos jugado, ordenadas, por cierto, de mayor a menor. Si las quisiéramos ordenar de menor a mayor, que es lo que quiero hacer porque precisamente quiero calcular la mediana, si las ordenamos de menor a mayor, podríamos usarlo para calcular la mediana o para explicar, en una clase que tenga suficiente nivel, las medidas que dan los cuartiles y los distintos percentiles. Por ejemplo, la mediana, que para algo es el percentil 50. Fíjate que suena algo dificilísimo, pero aquí tenemos nuestras tiradas. Tenemos la partida que yo he ganado, la partida que yo he perdido. Tenemos aquí el resultado de algo que es significativo para nosotros. Y concretamente podemos responder a la pregunta ¿cuántas veces hemos tirado? Hemos tirado exactamente 10 y 10, 20 veces. Así que, como tenemos los datos ordenados de menor a mayor, aquí no hay posibilidad de confundir dato y frecuencia. El dato 3 tiene una frecuencia 1, el dato 4 tiene una frecuencia 3, las veces que ha salido el dato 3, las veces que ha salido el dato 4. No es como cuando presentamos... Se tienen los siguientes datos 5, 5, 6, 1, 0, 0, 10, 9, 7. Eso no tiene significancia ninguna, no tiene sentido para nosotros. Mientras que aquí son los resultados de nuestra partida. Y además están visibles. Pues cuando tienes una serie de datos ordenados de menor a mayor, datos numéricos ordenados de menor a mayor, el que ocupa la posición central justamente, en este caso son estos dos 6s los que ocupan la posición central, son la mediana. Habría que calcular la media entre los dos 6s, que sale muy bien 6, la mediana de esta tirada es 6. Y ya para terminar, si quisiéramos calcular, en el caso de que esto fuera lo que mide una mesa, que bien podría ser lo que mide una mesa, si quisiéramos calcular cuánto mide esa mesa, nada más sencillo que coger y completar decenas para calcular lo que tenemos aquí delante. Entonces, a mí me gusta usar la idea de completar hasta 10, porque es bastante visible. Pero bueno, en este caso ya se nos agota aquí. Porque justa, uy, aquí nos pasamos por 1, casi casi que me voy al banco y cambio este 5 por un 4 y un 1. Mira, y si esto fuera lo que mide la mesa, nos encontramos que mide, que no es el caso, exactamente 10 por 11. 110 es el resultado de todo lo que hemos tirado. Como yo he ganado, podríamos sacar por cuánto, cuánto has sacado tú, cuánto has sacado yo. Digamos que es un juego que recoge un montón de descomposición numérica y que a la vez tiene unas posibilidades muy importantes para trabajar la estadística y el tratamiento de la información.